Marcha del Orgullo y Dignidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer Debate entre candidatos al Senado Estas son las noticias más importantes al momento en este miércoles 15 de mayo Marcha del Orgullo y Dignidad Lésbica, Gay, Bisexual, Transgénero y Queer Para exigir respeto a las infancias y juventudes trans El cambio a la identidad de género El abastecimiento de medicamento para la atención del VIH Y mayor seguridad Hoy se realizará en la capital del estado La octava edición de la marcha donde esperan una participación de más de 14.000 personas Partirán del Mirador de los Arcos a las 4 de la tarde con rumbo al Jardín Guerrero Debate entre candidatos al Senado Polémica en la UAC entre los candidatos al Senado en la segunda fórmula Uno de los ejercicios que habían generado más interés Por la confrontación que podría darse entre el candidato de Morena, Santiago Nieto Y el candidato del PAMPRI y PRD, Agustín Dorantes Nieto llegó al recinto de la UAC cargando en un diablito tres garrafones con 50 litros de agua En protesta por la ley de aguas del estado de Querétaro Dorantes expuso que sus propuestas se enfocan en llevar al país las políticas que han tenido éxito en Querétaro Dijo que donde gobierna Morena hay inseguridad, problemas sociales, corrupción y crisis Felipe reta a Chema Tapia a presentar su evolución patrimonial El candidato a la presidencia municipal de Querétaro por el PAMPRI y PRD Anunció que este jueves presentará su dictamen de evolución patrimonial Y retó al candidato de Morena, Partido Verde y PT, Chema Tapia, a hacer lo propio Aseguró que el candidato de Morena cuenta con departamentos y casas de alto valor comercial Que adquirió después de que fue funcionario del expresidente Peña Nieto Tapia Señalado por corrupción en una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera Y la Fiscalía General de la República Preparan ampliación de horario de servicios de rutas del transporte La agencia de movilidad adelantó que en este mes se podría ampliar el horario de servicio De algunas rutas del sistema de transporte público de la zona urbana Están analizando las rutas en las que se aplicará un servicio extendido hasta las 12 de la noche Anuncian la noche de museos en Querétaro El 17 de mayo se llevará a cabo la noche de museos en el estado de Querétaro En conmemoración del Día Internacional de los Museos En el que participarán 29 sedes ubicadas en toda la entidad Informó la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado Esta cápsula fue presentada por Noura Un entorno inmerso en la naturaleza rodeado de majestuosas vistas Síguenos en todas las redes sociales de Magazine TV Y consulte el portal